...previsional, que viene a sumarse a la moratoria que existía en su momento, que fue el llamado Plan de Inclusión Jubilatoria, que permitió que más de dos millones de adultos mayores accedieran a la jubilación. Ahora, con esta nueva norma, vamos a permitir y lograr incluir a muchos miles de adultos mayores que también están sin jubilación, porque se propone, y esta norma estipula que la posibilidad de cancelar deudas previsionales, que estaba hasta el año 93, se extienda hasta el año 2003. De esta forma, aproximadamente 500.000 personas accederían a la jubilación. En nuestra provincia estamos calculando entre 10.000 y 12.000 personas, mayoritariamente se trata de mujeres que tienen más de 60 años, varones de más de 65, y que por cuestiones del mercado laboral o diversas cuestiones no tienen completos los aportes. En un caso extremo, vamos a encontrar inclusive personas que no tienen ningún aporte, o por la propia actividad en la que se desempeñaron. Así que, creo que es muy importante esta norma, es un hecho también de justicia social para muchísimas personas, que justamente en el periodo que se incluye ahora, que va entre el 93 y el 2003, fue el periodo donde más problemas hubo históricamente con el mercado de trabajo. Altas tasas de desempleo, subempleo, trabajo en negro, así que es una norma muy bienvenida. ¿Cuándo estiman que va a estar vigente esta moratoria? Bueno, es cierto que a pesar de que se sancionó la norma ayer, ahora falta su promulgación y falta sobre todo la reglamentación de la que se va a ocupar ANSES y AFIP. Nosotros estimamos algunas semanas, seguramente esto va a ser, ya comenzamos septiembre en unos días más, así que esperamos que durante el mes de septiembre podamos ya tener todo listo para comenzar a recibir a los adultos mayores que estén en condiciones por ahora, no llegarse, porque realmente no tenemos todavía ni siquiera los instructivos de trabajo y toda la letra chica de esta ley.